Un repartidor de tortillas fue detenido por la autoridad de Escobedo, luego de ser acusado de golpear a su esposa debido a que ella se negó a darle dinero para comprar más dinero. Y pensó que le había pegado, pero ni la pegué, nomás la agarré de las manos. Todavía estoy con ella, no sé si me agarraron los judiciales, estaba comiendo con ella. Y la suegra... No, ni la pegué. La semana pasada sí le hice el tíner, pero...